Creo que esto ya, este tema no da para más. Si el Parlamento chileno no es capaz de aprobar este tema, que esta figura que beneficia a miles, cientos de miles de chilenos hoy día, que representa, es cierto, una manera de vivir, una manera de vivir en familia, que es tremendamente importante, creo que realmente el Parlamento daría muestras una vez más de que no es representativo de lo que la ciudadanía chilena piensa. Y la verdad es que no habría razón alguna para que el Senado lo rechazara.